Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a la siguiente parte de Resident Evil 5 Hoy por fin, si, vamos a continuar con la guía de este juego, que la dejamos a medias ya hace un montón de tiempo la verdad Con la guía del Final Fantasy IX que ya está a punto de terminar, como ya sabéis los que la seguís pues esta serie la hemos dejado un poco de lado Pero bueno, hoy si, vamos a continuar desde el último punto, donde lo dejamos, que fue en el capítulo 2-2, la zona minera Lo dejamos a la mitad del capítulo creo, no llegamos a completarlo Así que, bueno pues, vamos a ponernos manos a la obra chicos, a ver si podemos completar hoy pues este capítulo, el 2-2, vamos a ver Vamos a empezar a organizar un poco esto, el inventario, a ver Porque ya es que ni me acuerdo, hostia puta lo que teníamos A ver, vamos a empezar Dando un poco más de munición a las armas, que parece que no se puede, están mejoradas Al tope, por este momento Vale A ver El rifle tampoco se puede, si, el rifle si, vale, mira La potencia se puede Vale Y poco más, ¿no? Porque ya No tenemos suficiente pasta para Comprar más cosas, bueno pues nada, sigamos A ver que tal se nos da este Este episodio chicos, vamos allá Lo primero, el mapita Vale, que yo me sitúe el mapa, que si no me pierdo Me sitúe ahí la posición de Sheba También Ah, me curas, gracias Que maja esta Sheba, ¿no? No, 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 ano No, no ¡Suscríbete al arma! O... ¿Qué tal que te bajes la tuya? ¡Hahaha! ¡Bien! Parece que Irving tiene un compañero. Debe haber algo que no nos gustaría ver. ¿Qué es? Mira esto. El campo de olor. Eso es en los marshlands. ¡Uy! Los pantanos. Nos queda un montón para llegar ahí, hostia. Es verdad. Esa parte era bastante jodida también de pasar. Pero bueno. Este Irving es un poco majo, ¿no? O sea, nos intenta... Nos intenta traicionar y encima nos llama pardillos, tío. Hostia. ¡Cómo mola este Irving! Hostia puta. A ver. Mira, a ver. Esto es un rifle, ¿no? A ver. Toma, se va. Coge. No lo malgastes tampoco. Vamos a ver. Vamos a empezar a... Creo que ya nos persiguen. Mira. Mira, mira, mira todo lo que tenemos ahí, tío. Hostia. ¿Vale? A ver. A ver, buen hombre. Vale, déjate ver. Le pillé. ¿Verdad? Sí. Vale. A ver, ese está ahí. Le veo ahí bailando. Vamos a dejar ahí que... Disfrute de su baile. Mientras llegamos a él. Toma, gancho. Vale, por aquí no es. Por aquí hemos venido, vale. No sé, pero se nota bastante el no jugar durante días, eh. Hostia. Tengo los controles un poco ahora desorientados, tío. Hostia puta. Joder. No sé cuánto llevamos a jugar en... A este juego, chicos. ¿Cuánto llevaremos? ¿Un mes? ¿Sin grabar? Venga, tío. Muérete. Ah, Chris. Vaya golpe masoso, tío. Pues sí, el hecho de no jugar un X tiempo se nota bastante, eh. Y bastante, además. Joder, tío. Ey, ey, ey. Pero tío, qué locura es esta. ¿Quién me dispara? Otra vez el de la metralleta. Si te he matado, tío. Mira, ahí está. Le estoy viendo de reojo. Y... Él a mí también parece, ¿no? Sí. Porque me está viendo... Vale, a ver. A por él, venga. A por su... A por su linda cabeza. Vamos a ver si nos deja... Vamos, nos deja disparar, capullo. ¿Dónde estás? No te veo. Ah, está detrás. Vale, vale. Mierda. Es así. A ver. Vale, para, tío. No me dispares. Para, 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 para. Por favor. Joder, pero cómo me das, tío. Venga ya. Te voy a arrancar la jodida cabeza, tío. Gracias, Seba. Gracias, Seba. ¿Has visto cómo manejo el... El... El rifle, Seba, eh? Te gusta, eh. Bueno, a ver si aprendes. De la puntería de Chris. Creo que por aquí... Ojo que hay un montón de tesoros, eh. Hay un... Unos tres o cuatro tesoros. Aparte de este cofre. Que hemos aquí... Abierto ahora, vale. Ostias. Unos tres. A ver, el de la metrallita no está. Perfecto, está muerto. Nos queda este capullo. Joder, tío. Venga y asoma la cabeza, tío. A ver. Me suena que por aquí por las paredes había... Un tesoro que... A ver, no sé si está por aquí encima. Que va a ser que sí, fijaros. Ahí está, mira, mira, mira. Ahí está, brillando ahí. Nos está llamando. Vamos a cogerlo ahora, a ver. Vamos a darle un poco de munición a Seba. Que está un poco tiesa, tío. Toma, Seba. No, el resto para mí. A ver. ¿Hola? ¿Hay alguien? Vengo a mear. Hola. No. Ostias. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Pero... ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Estoy metido? ¿Pero qué cojones hacía este aquí metido, tío? Puto infectado reprimido, tío. Eres un reprimido, eh. Hostia, tío. Hostia, tío. A ver. Nos siguen bombardeando, tío. Esto es increíble. Vamos. Tesoro, baja. Vaya puto susto más tonto me he llevado, tío. Con... Con... La puerta esta, tío. Pensaba que no ve nadie, en serio. Pensaba que era algo... Algo así gracioso. Ahí. ¡Ey, caballero! Que te estoy viendo. Venga, hombre. A ver. A ver. Ojo, que al fondo veo algo. Algo... Molón. Un emblema. El siguiente. Pues venga, a por él. Vale, joder. Ahora sí. Muy bien. Ah, aquí hay otro de estos. A ver. Otro dinamita de estos. Chicos. No, no te agaches, tío. ¿Qué coño haces? Ala. Buen viaje. Recordar que el tema de tesoro, chicos, lo digo más que nada por si estáis viendo alguno de vosotros. Si estáis viendo la serie desde un punto un poco avanzado. En este capítulo, por ejemplo. Y no habéis ojeado los anteriores. Pues ya sabéis que el primer episodio está a falta de un par de tesoros. Creo que el primero, por ejemplo, no pudimos cogerlo. Por el mero hecho de que para cogerlo pues había que matar a una horda importante de zombies. O de infectados, ¿no? Y como no había munición, evidentemente pues era imposible de coger. Pero ese tesoro pues ya se cogerá. Evidentemente cuando hayamos más... Hayamos cogido más armamento. Mierda. Más munición y más cosas, ¿no? Y no sé si me falta alguno más. Creo que sí. Me faltó también alguno más por coger, pero... Por circunstancias que no... Se daban en ese momento pues... No se han podido coger, pero bueno. Venga, muérete. Muérete, muérete. Me vas a hacer sacar el cuchillo, tío. En serio. Venga, muérete. Ah, que nos persiguen por detrás también. Joder. A ver, este viene de la feria, tío. Tú vienes de la feria, ¿no? Con los petardos, tío. Toma. Ala. Te explotó la patata caliente, amigo. No, no me dispares. No me dispares la flecha, tío. Que te estoy viendo. Te estoy viendo, hijo mío. Te estoy viendo. Joder. A ver. Ah, que siguen cayendo de arriba. La madre que los parió, tío. A ver, espérate. Baja, Chris. Baja por aquí, mira. Hay munición. Y aquí hay un tesoro. Venga, bajar. Bajar ahí, venga ahí. Venga ahí, vamos ahí. Toma gancho. Vamos, Eva. No, pero pégale un gancho, Chris. Eres tonto, tío. Venga, tío. Vale, a ver. Y espérate que nos siguen todavía bombardeando, tío. Pero... Esto no se acaba nunca, eh. Joder, a ver. Quiero coger el tesoro que había aquí encima. O debajo. A ver, creo que está debajo. ¿Debajo o encima? No, ni encima ni debajo. Ni mierdas. No está ahí. A ver. A ver, porque no me quiero saltar ninguno, la verdad. Al igual que los emblemas. Los emblemas, por cierto, estamos yendo muy bien. No nos queda ninguno todavía. Es decir, no nos ha faltado ninguno de lo que llevamos este juego. Pero... Mira, mira dónde está. Mira, mira. Aquí está. Ahí está. Ahí, ahí. Gracias, Chris. Venga, pilla. Muy bien. A ver, ¿se acaba el juego o no se acaba, tío? Venga. Toma. Toma. Venga, tira al blanco. Muy bien. Esto... Ah, hay que empujarlo. Venga. Seba, empuja. Vale. Muy bien, camino libre. Será por aquí, supongo, ¿no? Por aquí abajo... No se puede saltar. Sí, se puede saltar, pero... La caída no es que sea muy buena, precisamente. En fin, vamos por aquí. A ver. Vale, punto de control. Muy bien. A ver, como estamos ya sin infectados y sin nadie, vamos a... A ver si podemos... Recargar un poco las armas. Ahí está. Esto para Seba, por ejemplo. Aquí estoy viendo algo más. Espérate, a ver. Aquí encima... La planta, que no la ha quitado Seba. Joder, Seba. Como te gustan las plantas, eh. Venga, abajo. Que barril... Ah, una secuencia. Hostia. A ver. Hostia. El camión de la basura, tío. Que mal rollo. Uy, que mal rollo. Uy, esto pinta mal. Aquí va a salir algo feo. Algo chungo. Algo maloliente. Algo apestoso. Míralo. Qué coño es ese, tío. Hostia. Una oruga, tío. Una oruga. Gigante. Buena pregunta, Chris. Bueno, vale. A ver, un combate ya un poco más serio. A ver. Vamos a darle con el rifle. A ver. A su parte blanda, venga. A ver, bichito. Compórtate, por favor. No nos mates. ¿Esto qué es? Bomba de proximidad. Hostia. Ah, estos son como minas, ¿no? Al ponerlas en el suelo... Explotan. Sí, son como minas. Vale, a ver. Situémonos. Vamos a buscar una estrategia para meterlo. Chicos, a este... Imagino que será fácil, ¿no? Vamos a ver. Emocion pistola, sí. Vamos a desechar... No, espera, 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 espera. No, no me la quites la granada, tío. No me la quites. La quería coger yo, coño. Se va. Ah, la tengo aquí. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? Venga, baja. Aterriza. Aterriza, pero sin darme, tío. Por favor. Ahora. Toma. Vale, no sé... No sé si le he dado, pero bueno. Vamos a coger esto. Las bombas estas. Venga. A ver, a ver, aquí estamos muy malos. Ostia, míralo, tío. Ni tan mal. A ver. Venga, a ver si sirve. Vamos allá. Mira, mira, sí hace efecto. Sí, sí, mira, mira, mira. Corre, corre, corre. Venga ahí. Retuércete de dolor. Se va. No sé si lo sabes, pero me estás dando a mí, eh, bonita. Vale, pero quiero más bombas, tío. No hay más bombas aquí. Ah, quita. Vale, pilla, pilla, pilla. Vale, otra vez ha vuelto a... Joder, la madre que me parió. Es que de aquí no lo acierto, tío. Vale, sí lo voy, sí. Vale, coloca, coloca. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Vale, ¿dónde estás? Vale, no es difícil, eh. No es difícil, chicos. No, es difícil. Pero... Bueno, hay que tener un poco de calma. Porque a la mínima... Nos merienda. Venga, bichito, ven aquí. A ver si te comes la mina esta que está aquí puesta. La bomba esta. No, pero no vueles, tío. Eres un tramposo, ¿lo sabías? Hostia, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Es que... ¡Hala! Joder, qué bestia, tío. Uy, 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 uy. Venga, la mina. Venga, tío, comete la mina. Ahí está, gracias. Venga. Vale, se acabó. Muy bien. Muy bien. Hostia puta que susto Pensaba que era otro camión de estos con un infectado dentro Que susto Que susto Bueno fin del capítulo supongo Vale perfecto capítulo 2-2 Siguiente capítulo 2-3 El jefe en si Bueno ya ves que no es difícil Solo hay que tener un poco de paciencia más que otra cosa Y con las minas pues colocarlas en sitios Precisos para que al explotar Pues se le pueda Dar balas en su punto débil La carne esa que tenía ahí Bueno pues nada Fin del capítulo chicos el siguiente será el 2-3 El siguiente espero que este os haya gustado Y nada nos vemos en el siguiente Un saludo para todos Como siempre gracias a los que me seguís chicos Chicas Y hasta la próxima